Después de mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a hablarte Qué sensación al escucharte Parece que fue ayer Ya a veces estoy mucho más viejo Y vos igual aquellos días Que tanto, tanto me querías Ya nada queda, todo se fue Son cosas olvidadas De esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se va nublando nuestra mirada Son cosas olvidadas Que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestra vida Pobren heridas al corazón Son cosas olvidadas De esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se va nublando nuestra mirada Son cosas olvidadas Que vuelven desteñidas Que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestra vida Abre heridas al corazón En la soledad de nuestra vida En la soledad de nuestra vida Y en la soledad de nuestra vida Entonces, tenemos que ser